Eso es lo que tus tiendas de ST Games te traen esta semana. La super promoción que estabas esperando, PlayStation 3, más dos controles, más dos juegos, a sólo 429,99. Si todavía no tienes tu PlayStation 3, ¿qué esperas? Y aprovecha este super paquete. La super esperada Nintendo 3DS llegó a sus tiendas ST Games, con una impresionante librería de juegos disponibles. De seguro te brindará el entretenimiento que buscas y ahora con una fenomenal experiencia 3D. Eso y mucho más lo podrás encontrar aquí en tus tiendas de ST Games.